Nena, yo no sé con quién No me importa, me quiero saber Tranquila que yo estoy muy bien Pero mejor si no te vuelvo a ver Yo sé que solo es cuestión de tiempo Mientras tanto derrumba me iré Verás como la paso bien Sin ti yo me la paso bien Te olvidaré Fui de la que me pagó primero Y ahora me va mejor a ser soltero Buscando amores pero pasajero Yo me olvidaré Porque tú el amor no sabes nada Y me voy con una amiga para la playa Serás sobre el arena o bajo el agua Ahora que estoy soltero mamá Hago lo que quiero cuando quiero nada más Humildemente tengo que decirte No sabes de lo que te perdiste Yo vivo gozando y tú tan triste Yo vivo en el suelo Todo lo que pique caramelo Tú a mí ya no me hace falta Suelto El arena o bajo el agua Todo será bajo del sol y a plena vista Yo no soy como tú que te rezabas a escondidas Me muevo como una plomera con la brisa Y ella que me baila y qué rica está hoy Yo sé que solo es cuestión de tiempo Mientras tanto derrumbar me iré Y hoy eres como nunca pasó Sin ti yo me la paso Te olvidaré Conviste la que me falló primero Y ahora me voy mejor a ser soltero Buscando amores pero pasareo Yo me olvidaré Porque tú del amor no sabes nada Me voy con una amiga para la playa Serás sobre el arena o bajo el agua De lejos, te quiero lejos Mejor moverte y tenerte bien lejos De lejos, te quiero lejos Vete y no intentes buscarme de nuevo Saber tú mi piel Ya que sí me muerto Me voy con una amiga Te no me dejes solito Sección 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Sección 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 18, 20, 14, 15, 15, 21, 14, 15, 20, 15, 16, 12, 15, 15, 16, 17, 20, 21, 17, 20, și 20, 15, 19, 20, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Section 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Section 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Section 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Gracias.